Esto es lo que tienes de trabajo. Tienes que estar un rato esperando, esperando a que lleguen los pasajeros. Ahí está, listo. Buenas. Buenas días. ¿Cómo están? Qué pinta de ejecutivos, ¿eh? Executivos. Yeah, entertainment. Qué rubro. Technology stuff, you know. Series, películas, música. Ay, me vuelvo loco. Crazy in my... No lo puedo creer. En serio, yo soy comediante. Stand-up, magician, juggler, dance. Integral show. Radagast. Google with my name, Radagast. Yo hago una corneta. We'll look you up. Oh, wow. We'll look you up. Muy bueno. Igual tengo algunos comentarios, ¿eh? Yo soy de mirar mucho. Yo miro muchas series en Netflix. Stranger Think me volvió loco. El momento que la nena que hace... Mire, cuando cambia el canal. Chase The Chen, The Chen. Lemo Control, yeah. Muy bueno. Amazing technology. Good casting. Lemogordón, muy bueno. Porque soy de la Maratón. A mí me gusta mucho mirar. Sí, gracias, sí. Sorry, sorry. Estaban conversando. Me disculpen. Qué lindo que es Argentina, ¿o no? Hermoso Argentina. Beautiful Argentina. No? Yeah, beautiful. Beautiful country. Beautiful. Lovely. Tenemos que hacer cosas acá en Argentina con Netflix, ¿eh? Radagast, ¿se acuerdan, no? Remember. Radagast. We'll remember. We'll remember. Llegamos. Stop. Thank you for your commentary. It's very rare to get opinions from a taxi driver in Argentina. Oh, okay. Yeah, thanks. Thanks for sharing. The face. Radagast. No, no, está bien, está bien, llévelo, llévelo. Good luck in that comedy thing. Yeah, thank you. Gracias, muy amable. Un bife de chorizo. Hola, vieja. No sabés la que acaba de pasar. No sabés la que acaba de pasar. Llevé a los dueños de Netflix. A Net y a Flix. Impresionante. Parece que hay un contrato, ¿eh? En cualquier momento firmamos con Netflix. Y ahí largo el taxi, largo todo. Ja, ja, ja.